Pero te confieso que no te olvide, no te olvide, pero en eso quiero decir que me voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir. Y tal vez me pongo nervioso si te veo, pero no quiere decir que te deseo, ya te olvide, y en el proceso estoy, ya no es importante si no valoraste lo que soy. Seguro podrán ser bien, ya no me brindas más después de mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la bebé? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, mamá? ¡Hey! ¡Manita! ¡Manita, la bebé! ¡Manita! ¡Justo! ¡Manita, Manita! ¡Justo! ¡Manita! ¡Justo! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! Mira, ¿quién es? Es mami. Es mami, sí. ¡Ay! 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 ¿Quién viene ahí? Mira. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Eh? Es mamá. ¿Quién es mami? Es grandma.